Queremos también ir para el Panteón Nacional, ahí está Graia Cacela, ya están arribando nuestras heroínas. Graia, te escuchamos. Por favor. Con el personal. Atención. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Amigos de Venezolana de Televisión, justamente nos encontramos desde el Panteón Nacional en este día histórico para nuestro país. Los países ingresan el día de hoy a este lugar emblemático, a este lugar histórico de nuestro país. Los restos simbólicos de Matea Bolívar, Hipólita Bolívar y la líder indígena apacuana. Acaba de llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente obrero. Saluda a las mujeres revolucionarias que celebran su día este 8 de marzo. Cada 8 de marzo, mujeres que además han sido reivindicadas en el proceso revolucionario gracias a la declaración del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez cuando se declaró feminista y defensor pleno de los derechos de las mujeres en revolución. Como ustedes pueden observar, a través de las pantallas de Venezolana de Televisión es recibido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, por las mujeres que lo abrazan a esta hora como muestra de agradecimiento y también de estas reivindicaciones sociales que han sido obtenidas durante los últimos 18 años de este proceso revolucionario. Sin duda, un día que marca la historia de nuestro país, un día que acentúa esta reivindicación histórica, esta deuda pendiente con tres mujeres aguerridas, tres mujeres luchadoras hoy. Finalmente llega a la ciudad de Caracas, al Panteón Nacional, estas tres heroínas para su ingreso al Panteón Nacional como una deuda social y una deuda histórica. Es precisamente la negra Matea, la negra Hipólita y la líder indígena apacuana. Las primeras dos, Matea Bolívar y Hipólita Bolívar, de mentales en la formación, en el crecimiento del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, influyeron notablemente en su formación, en su educación y también en esos ideales libertarios que le inculcaron desde niño al padre de la patria, al libertador Simón Bolívar. La líder indígena apacuana, una mujer afrodescendiente, justamente luchadora de las causas independentistas que se enfrentó en contra del dominio español. Esta ruta histórica partió el primero de marzo del presente año desde el estado Huarico, justamente donde nació Matea, desde San José de Tiznados. El primero de marzo partió desde el estado Huarico, pasando también por el estado Aragua, en San Mateo, lugar donde nace la negra Hipólita. Y finalmente llegó después a la población de los valles del Tui Oriunda, pueblo oriundo de la líder indígena apacuana, símbolo de la resistencia, de la raíz indígena, de esas raíces ancestrales de nuestro pueblo venezolano. Sectores que fueron excluidos durante muchísimos años es precisamente esta afrodescendencia, esta sector indígena presente el día de hoy, que ha sido reivindicado durante los últimos años. Sectores excluidos durante la Cuarta República y que hoy se les rinde honores, se les rinde el homenaje necesario a estas tres mujeres luchadoras. Recordemos que llegan al Panteón Nacional el 8 de marzo, en el 2008, el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez propuso el traslado de estas tres heroínas. El 25 de noviembre del año 2016, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así lo ratifica. Y finalmente, el día de hoy, ya ingresan los restos simbólicos de la negra Matea, la negra Hipólita y la líder indígena apacuana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presente, es recibido por las autoridades, hasta ahora la ministra del Pueblo Popular para los Pueblos Indígenas, Aloba Núñez, también el diputado del gran polo patriótico Héctor Rodríguez, la ministra para la mujer, Blanca Ecao, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores. A esta hora, ya está a punto de ingresar a este lugar histórico el presidente Maduro. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Menos de la Fuerza Armada Nacional por la República Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Al! Hola, Nicolás Maduro, en este importante día en cadena nacional de radio y televisión se le rinden los honores al presidente como parte de esta actividad emblemática en nuestro país. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la nave central del Panteón Nacional hasta su sitial de honor en el mausoleo del Libertador, acompañado de las autoridades e invitados especiales a este acto con motivo de la exaltación de nuestras heroínas en el Panteón Nacional. Es recibido por las agrupaciones presentes el día de hoy de todas partes de nuestro país. Abraza a un niño a esta hora. Esto como parte de esta actividad se marca en el plan de descolonización cultural, educativa, social, psicológica en defensa de los pueblos originarios y afrodescendientes, para hacer justamente frente al racismo que fue sembrado contra los pueblos de nuestra América. Ha llamado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a rescatar esa identidad propia de los venezolanos, a reconocer los orígenes propios del venezolano. Es importante rezañar que también el viceministro para América comentaba que los pueblos que tienen identidad, ideología, son los únicos capaces de salvar sus revoluciones. Y eso lo están evidenciando a esta hora a través de las pantallas de toda Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela a esta hora comparte con los niños que se han hecho presentes de acá, desde el estado Amazonas, desde el estado Zulia. También están presentes el día de hoy. Qué importante el rescate de esa identidad como venezolanos, como pueblos afrodescendientes, como pueblos indígenas, como pueblos soberanos, que además han luchado y han transcurrido justamente por este camino de largas luchas independentistas. A esta hora es recibido con aplausos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un acto de justicia, un acto de reivindicación con la historia, con mujeres esenciales en la formación del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. A esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela saluda a las autoridades presentes. El día de hoy lo acompaña también el tren ministerial y también el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se dirige a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la ofrenda floral que se le da al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Pero antes comparte con las agrupaciones que se hacen presentes este día emblemático, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y qué manera de reivindicar el papel que ha jugado la mujer venezolana en estos procesos de cambio, en estos procesos de transculturización, en estos procesos de avanzar en el rescate de esta identidad propia del venezolano. Vamos a escuchar parte del ambiente hasta ahora. ¡Gracias! 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 Simón Bolívar, mientras que la negra Hipólita nace en 1763 en San Mateo, en el estado de Aragua, para la época los esclavos llevaban el apellido de sus amos, representaba la alegría, la satisfacción, el orgullo, el amor infinito, la caracterizaban hacia el padre de la patria del libertador Simón Bolívar, transmitió al niño Simón el calor y el amor materno, fue la encargada de amamantarlo, además de estar con él en parte de su vida, Bolívar siempre preocupado por Mateo e Hipólita, justamente agradeció toda la formación para llegar a ser el hombre que fue el padre de la patria del libertador de América, el grande, el grande de la patria del libertador Simón Bolívar, justamente el comandante supremo y eterno Hugo Chávez siempre sintió la necesidad de reivindicar a nuestros héroes, a nuestras heroínas de la independencia a los personajes que contribuyeron a esta formación ideológica también de nuestros grandes próceres de la independencia, un trámite que comenzó en el año 2008 por el comandante Hugo Chávez, lo ratifica el presidente de la República Bolivariana de Venezuela el año pasado, en el 2016 y hoy se hace realidad esta solicitud Buenos días a ustedes, muy buenas tardes, hoy 8 de marzo 2017, Día Internacional de la Mujer, enaltecemos la lucha emprendida por ellas, para vivir en un mundo sin violencia, sin discriminación y con igualdad de oportunidades en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, le da la más cordial bienvenida al acto de incorporación al Panteón Nacional de los elementos simbólicos de Matea Bolívar, Hipólita Bolívar y la jefa indígena apacuana, en honor a las que no se rinden, dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer ofrenda floral, ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar serán colocados por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República ciudadana Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral ciudadana Delsi Rodríguez, ministra del Poder Popular, Relaciones Exteriores ciudadana Blanca Ecao, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género ciudadana Aloa Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas ciudadana almiranta Elisa Amelia Dificio Arias, viceministra de Educación para la Defensa ciudadana María León y la ciudadana Noely Bocaterra secretario general del ALBA, bienvenido a la República Bolivariana de Venezuela en esta tierra de Bolívar, tierra grande de la patria de la libertad de nuestros héroes heroínas, bienvenido el día de hoy con el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América sin duda un día histórico que marcará las páginas de Venezuela, de los libros con esta incorporación el día de hoy, estas tres heroínas y como les comentaba los pueblos que tienen identidad, su ideología, que rescatan su ideología, son los únicos capaces de salvar sus revoluciones, los pueblos que defienden de dónde vienen, los que conocen sus historias, son capaces de proyectarlas, los pueblos deben defender en sí mismos sus símbolos, a esta hora vemos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en compañía de María León, mujer revolucionaria a carta cabal, también presente el día de hoy en este importante acto en el mausoleo, en el panteón nacional, recordemos que el mausoleo donde reposa los restos del padre de la patria fue inaugurado en el año 2013, sin embargo los restos del libertador Simón Bolivar ingresaron por primera vez al panteón nacional en el año 1876, estuvieron en el panteón nacional hasta el año justamente 2011 y luego son trasladados al mausoleo inaugurados por el presidente. ¡Suscríbete al canal! 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 2013, tras su inauguración. Justamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es acompañado ahorita por las diversas autoridades que están presentes como parte de esta reivindicación, de esta justicia social el día de hoy hacia estas tres heroínas de la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se acerca hasta ahora al sarcófago del padre de la patria. Justamente como muestra este acto de esta unidad latinoamericana también presentes movimientos sociales el día de hoy. El compromiso de continuar defendiendo la patria, de continuar defendiendo la soberanía de Venezuela, justamente acechada y atacada durante los últimos años del proceso revolucionario por factores externos que han impedido, que han tratado de impedir este proceso revolucionario que se vive en la actualidad y que inició el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es importante mencionar también que lo acompaña a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena, en compañía de la luchadora social. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta su sitial de honor en el Pantío Nacional, en compañía de las autoridades. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Gracias! ¡Gracias! Justamente Matea Bolívar, Hipólita Bolívar y la líder indígena apacuana Ya se encuentra acá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Para dar inicio a este acto solemne el día de hoy Los elementos simbólicos de Matea Bolívar, Hipólita Bolívar y de la jefa indígena apacuana Son recibidos por el Poder Popular Acto de recibimiento por parte del Teatro Negro de Parlamento Tienen ustedes esta escenificación que se realiza a las afueras del Panteón Nacional Esta celebración el día de hoy en toda Venezuela Un día histórico recordando ese papel elemental que jugaron estas tres heroínas de nuestro país Apacuana, símbolo de la resistencia de la raíz indígena y ancestral También Matea e Hipólita Mujeres afrodescendientes que hicieron al libertador Simón Bolívar Desplazamiento de los restos mortales de Matea Bolívar Y los monumentos simbólicos de Hipólita Bolívar y la jefa indígena apacuana Hasta su sitial de honor en el bausordeo del libertador Trasladado por las Manuelitas A esta hora ingresan al Panteón Nacional, al sitial de honor Los restos de la negra Matea, la negra Hipólita y la líder indígena apacuana Con aplausos dentro del Panteón Nacional del Pueblo Venezolano Son recibidos los restos simbólicos de estas tres heroínas de nuestro país Les comentaba que apacuana es el símbolo de la lucha, de la resistencia De ese enfrentamiento en contra del dominio español Y Matea e Hipólita jugaron un papel trascendental en la formación, en la educación Del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar A esta hora ya, justamente para esta cadena nacional de radio y televisión La entrada de este 8 de marzo del año 2017 Con aplausos al Panteón Nacional, sitio histórico y emblemático De nuestro país, donde reposan además los restos de mujeres Como Luisa Cáceres de Arizmende, Manuela Sáenz También Josefa Camejo y Juana Ramírez, la avanzadora A esta hora ya ingresan a este sitio histórico de nuestro país Los restos simbólicos de estas tres mujeres venezolanas Qué importante el rescate, la identidad, esta transculturalización Que vive en nuestro país Y qué importante además rescatar la historia venezolana Y las personalidades que jugaron un papel fundamental en nuestra patria En esta hora... ...por parte de las mamolitas, de los elementos simbólicos De Matea Bolívar Recibe Casimira Morasterio junto a la niña Alisa Benavides Matea nació en San Rafael de Ternado En las posiciones de la familia Bolívar en el estado 4 Fue traída a Caracas para ser cargadora de un negocio Matea tenía nueve años y sin un cito uno Ella lo enseñó a caminar, a correr, a treparse sobre los árboles Le enseñó a cantar y a jugar con sus amiguitos negros de su cuadra Ella le cantaba y le contaba cuentos de remembranza africana Que él rápidamente se aprendía de memoria Poco a poco fue aprendiendo, comprendiendo y hablando como pueblo Matea también lo acompañó en varias batallas Como cocinera, como mensajera, como enfermera Y cuando fue necesario, empuñando las armas Por orden del libertador Acompañó a su hermana María Antonia Bolívar en su exilio en Cuba Matea también fue... Acompañó al libertador A la familia Bolívar hasta su muerte Matea vivió 113 años Por eso también tuvo la oportunidad De acompañar los restos del libertador Cuando fueron trasladados desde la Catedral de Caracas A este recinto sagrado de la patria Donde desde hoy lo acompaña junto a Hipólita Como siempre, desde siempre y para siempre Solo que hoy es territorio libre de mujeres, de hombres y mujeres libres Patria República Bolivariana de Venezuela Patria libre y soberana Hipólita Bolívar Recibe Soraya Sanz Junto a la niña Daomey Blanco awator ¡Nosخesinos! 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 Hipólita Bolívar Nació en el estado de Aragua Hipólita a los 20 años Fue escogida entre las esclavas negras Para que amamantara al niño Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Ya que su madre, Doña Concepción Palacios No podía hacerlo por su penosa enfermedad Hipólita no solamente amamantó al niño Simón Bolívar Sino que le hizo sus primeras comidas Sus primeros dulces Lo enseñó a montar a caballo Le enseñó tantas cosas Le impulsó Le puso en la mente La idea de la libertad En la emigración hacia Oriente Hipólita acompañó a una de sus hermanas Por mandato de Simón Hipólita También Era como enfermera Y también se alistó a la batalla Agarraba un fusil Sin ningún miedo Nuestro libertador Nuestro libertador Simón Bolívar Tenía a Hipólita Como su madre Y su padre Fue mucho Lo que Hipólita significó En la vida de nuestro libertador La jefa indígena Apacuana Recibe Morela Mareiro Junto a la niña Guanyelibar Falma Dice Apacuana 1550 1577 Mujer De fuerza espiritual De la cultura ancestral Del pueblo Kulikuli De la gran nación Caribe Vivió 27 años Mujer joven Consejera Guía Sabia Estrategia Confrontó A los invasores Recién llegados A nuestros territorios Permanentemente amenazados Nuestros territorios Que hablan Nuestra lengua Caribe Que cantan Y cuentan La historia De Apacuana Impresas En los petrogrados Grabados O petroglifos De la piedra del indio De Cuba De los valles del Tui De la De hoy Estado Miranda Derramó Sus lágrimas Y su sangre Producto De las reyertas Internas De las divisiones Internas Y de las traiciones De su pueblo Ancestral Hoy Develada Y reivindicada Por la revolucionaria República Bolivariana De Venezuela Descendiente De los padres Huaycaipuro Bolívar Y el gigante Comandante eterno Hugo Chávez Frías Naina Cariñarote Pas por oro Amuicón Y Totomantus La líder indígena Pacuana Son las mismas luchas Que libra hoy día El proceso revolucionario Justamente En defensa De su soberanía De su independencia De los pueblos Justamente Que luchan Por su autodeterminación Ante Los ataques Permanentes De sectores externos Que intentan Vulnerar La soberanía De los pueblos Que han decidido Ser libres Recordemos Que el día de hoy En este acto histórico Que se realiza En el Panteón Nacional Ya tiene Un llamamiento Por parte Del Grupo Madera Negra Hipólita Y Matea Negra Hipólita Y Matea Y Apaguana Ya llegaron Y Bolivia En el Panteón Y Bolivia En el Panteón Con amor La está esperando Loe Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Y en mi patria Venezuela Y en mi patria Venezuela Se acabó la esclavitud A Hipólita Y a Matea Le canto Por su virtud Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Viva Dios Viva la patria Viva la revolución Viva Hipólita Y Matea Que son padres de Simón Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Y acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Llegaron las heroínas A nuestro padre Bolívar Son Hipólita y Matea A nuestro padre Bolívar Y que vivan y que vivan A nuestro padre Bolívar Cada día están más vivas A nuestro padre Bolívar Ya llegaron al Panteón A nuestro padre Bolívar A acompañar a Simón A nuestro padre Bolívar A acompañar y acompañar A nuestro padre Bolívar En la lucha y la batalla A nuestro padre Bolívar A tanto en revolución A nuestro padre Bolívar Loe Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Llegaron las heroínas Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Llegaron las heroínas A acompañar al Panteón A nuestro padre Bolívar Llegaron las heroínas Canto de llamamiento Por parte de los cantantes Del grupo Herencia De la Universidad Central De Venezuela Con 19 años De trayectoria Un momento simbólico De Matea Bolívar En su sitial de honor Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En compañía De la ciudadana Blanca Cau Ministra del Poder Popular Para la Mujer Y la Igualdad De Género La colocarán en su sitial de honor Los restos De la Negra Hipólita De la Negra Matea En el año 1825 Vamos a escuchar parte del ambiente De la Negra Hipólita Y Matea Fueron grandes luchadoras Ay, no, 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 no Fueron grandes luchadoras Y junto con Apacuana También son libertadoras Dejala entrar, mujer Deja que baje Deja que entre Dale agua De la Totuma Échale del Dinajón La que bebió el Cimarron Échale agua de Ocoita Del manantial de Tahuasa Yo vengo de tú Y Negra Negra Del manantial de Tahuasa Miguel Jerónimo vio El agua corre purita Que se iba por el Sanjón Dale a beber a este pueblo Que anda en revolución Negro Siento el tambor Prendido bajo mi pecho Déjala entrar, fue mi Negra Déjala entrar, fue mi Nana A mi Nana Hipólita Dile que le dé la teta A su niñito Simón Que ahora van a estar juntitos Aquí en este panteón Y ya nadie los separa Aquí tu muchacho Simón Colocación de los monumentos Del monumento simbólico De Hipólita Bolívar En su sitial de honor Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela En compañía de la ciudadana Blanca Cao Ministra del Poder Popular Para la Mujer Y la Igualdad De Género Deja que entren Deja que entren Que ya nadie te separa De tu muchacho Simón De tu muchacho Simón Desplazamiento Del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hasta su sitial de honor En la capilla Del cacique Huaycaipuro En compañía De la ciudadana Aloa Núñez Ministra del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas La colocación De los restos simbólicos De Matea Bolívar Y de Hipólita Bolívar En su sitial de honor Acompañado Con un toque de tambores Que escucharon ustedes De la agrupación Madera Con 36 años De experiencia En esta hora El presidente de la República Bolivariana De Venezuela Tomen sus brazos Tomen sus brazos Es justamente De la agrupación De los restos simbólicos 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 Por la revolución Vencía con su maraca Y de eso Por eso que Te vamos a dar Esta bendición Con este sonido Para que Seas ahora Bendecido Hijo de los huayú Y de todos Los pueblos indígenas Pablo, tengo Este es un instrumento Que se llama Tu rompa Gracias presidente Eres hijo De los huayú Somos la vanguardia De la guajira En este proceso Cuente con nosotros Estamos reasteados Todas Todas las madres huayú Contigo Y revolucionarias Cuente con nosotros Ajá ¡Viva! 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 Recibió entonces La bendición Por parte de los pueblos Originarios De nuestro país El presidente La República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es parte de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Y esto forma parte también del llamado que hacía el pasado 12 de octubre del año 2016 el presidente Nicolás Maduro cuando anunciaba el plan de descolonización cultural, educativa, social, psicológica, en defensa de los pueblos originarios y afrodescendientes para hacer frente a las constantes amenazas. De la condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, en su segunda clase, lanza a la señora Milagro Salas, dirigente político, social e indígena argentina, líder de la organización barrial Tupac Barú, privada de libertad injustamente, desde el 26 de diciembre de 2016, recibe la señora María Carolina Arribi, militante de la organización barrial Tupac Barú Argentina, acompañada del señor Luis Paz, abogado defensor de la privada de libertad, Milagro Salas. Condecoración, esta condecoración, Simón Bolívar, se la entregamos a Milagro Salas. Una mujer que lleve el espíritu de las guerreras libertadoras de nuestro continente. Y que el suplicio y la tortura a la que la somete la oligarquía rapaz argentina, lo que va a hacer es acrecentar la fuerza revolucionaria del pueblo argentino y de los pueblos de Sudamérica, desde el Panteón Nacional les entrego a ustedes para que lleven hasta Milagro Salas la fuerza del libertador Simón Bolívar y la fe de que vamos a vencer. ¡Que viva Milagro Salas! Una condecoración, Simón Bolívar, en su segunda clase, a la dirigente de la combativa Milagro Salas. Iraida Vargas, profesora universitaria, doctora en Historia, antropóloga, escritora y destacada conferencista en el ámbito nacional e internacional. La fuerza de la patria para quien lo ha dado todo y lo sigue dando. Una mujer ejemplar en el compromiso, en la investigación, en la formulación y en la acción, que es lo más importante. Reflexión, pensamiento y acción para seguir construyendo la patria. Que Dios la bendiga. A la señora Inmacula Nervil, militante del Comité de Solidaridad, Haití-Venezuela y defensora de los derechos humanos de las comunidades inmigrantes. Bueno, esta orden libertador se la colocamos a esta mujer que llegó de Haití a dar lo mejor de sí, todo su amor, para ser lo que somos. Y cada vez debemos ser más, una sola patria. La patria latinoamericana caribeña. La migración no es un crimen, no es un delito. Los migrantes son seres humanos. Y hoy Venezuela se declara en batalla en defensa de los derechos de los migrantes, de nuestra América y del mundo entero. A la compañera Carmen Borges, destacada intelectual, historiadora, escritora, defensora de la causa y el ideario mirandino. Coordinadora general de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Aquí vamos a reconocer a esta gran Zuliana, profesora, historiadora, investigadora. Decía el comandante Chávez que la profesora Borges investigaba y hablaba de Francisco de Miranda como quien habla de un novio. Y decía que era la novia de nuestro Francisco de Miranda. Con ese amor te entrego a nombre de nuestro comandante Chávez el agradecimiento y el reconocimiento de la patria entera. A la compañera Gloria Marleni Banega, caperucita roja, activista. Y luchadora social. Bueno, para la caperucita roja, roja, roja. Que lleva en su sonrisa todos los días la fuerza de la mujer venezolana que es capaz de enfrentar todas las dificultades y siempre salir adelante con amor, con esperanza y con alegría. A nombre de nuestra patria te entrego este reconocimiento del pueblo y de la mujer venezolana por toda tu lucha, por toda tu moral y toda tu fe. Aplausos a esta hora para la caperucita roja conocida así sentimentalmente por la revolución bolivariana. Pues ha estado siempre presente en los actos, siempre ha mostrado su apoyo a este proceso de transformación desde la llegada del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez. Esto como parte de estas condecoraciones, esta orden libertador en su segunda clase que se otorga a mujeres que se han destacado y que han luchado toda una vida en las distintas áreas. Milagro Salas la recibió justamente una representación de esta luchadora social presente el día de hoy desde el Panteón Nacional a quien ha sido víctima de una persecución política en Argentina. También la profesora Iraida Vargas recibe esta orden libertador en su segunda clase. La profesora Carmen Borges que es coordinadora de la red de intelectuales en nuestro país. Decía el presidente Nicolás Maduro que conoce la vida entera de Francisco de Miranda, el próximo independiente. A la ciudadana Noelí Bocaterra. Y a la ciudadana María León. Esta es la espada más gloriosa que hay en la patria. Es la espada de Simón Bolívar que guardó nuestro general en jefe Rafael Urdaneta. Y hoy la entrego por primera vez a dos mujeres, dos mujeres que pioneras y constructoras de los derechos de nuestros pueblos, de las mujeres y sobre todo son constructoras del futuro. Noelí Bocaterra, quien conocí en la Asamblea Nacional Constituyente y que aquí está de pie siempre en batalla. Esta espada, Noelí, es para ti y para los hermanos pueblos guayú. En buenas manos para la batalla por la liberación de nuestra patria, la patria grande. Que Dios te bendiga. Igual, querida camarada María León. Esta espada ya está en tus manos hace tiempo. Porque María León, además de bolivariana, marxista, leninista, chavista, desde siempre ha sido seguidora de nuestro general en jefe Rafael Urdaneta. Ha sido urdanetista. Una de las primeras mujeres en reivindicar a Rafael Urdaneta cuando las oligarquías lo sometían al olvido eterno. Así que esta espada ya está en tus manos. María León, llévala en la batalla por los derechos de la mujer y el socialismo. Y que Dios te bendiga. Para quienes nos escuchan, a esta hora visiblemente emocionadas María León, así como también Noelí Bocaterra reciben en este Día Internacional de la Mujer la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta como una reivindicación al trabajo que han hecho durante toda su vida. También emotividad se vive hasta ahora. Aplausos desde el Panteón Nacional, pues son merecedoras de este sable del general en jefe Rafael Urdaneta. Destacadas las dos por la defensa de la patria. Escuchemos a María León. Repítanlo, Ana Karina Rote. Solo nosotros y nosotras podemos, presidente, como usted lo dice siempre. Así es, solo nosotras y nosotras. Una distinción merecida para María León y Noelí Bocaterra ha resaltado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela una vida entera entregada a las causas justas, a esas reivindicaciones, a ese papel protagónico de las mujeres venezolanas, de nuestros pueblos, de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Ya mencionaba, son mujeres en batalla que día a día defienden la soberanía y la independencia. Aplausos a esta hora desde el Panteón Nacional para dos mujeres además queridas en este proceso revolucionario que han tenido una vida también al servicio del pueblo venezolano, al servicio de las causas nobles y de las causas justas. También la acompañan mujeres que recibieron el día de hoy la orden libertador en su segunda clase. Tienen ustedes allí en televisión, en cadena nacional de radio y televisión, esta imagen de María León con la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta. Por primera vez es otorgado a estas mujeres hoy en un día emblemático, donde además se dan a conocer los logros de nuestro país en materia de derechos humanos para la mujer. Acto que se lleva a cabo a esta hora desde el Panteón Nacional. Palabras por parte de la ciudadana Blanca Ecao, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. La Iglesia de Género se lleva a cabo a la Mujer y el Poder Popular para la Mujer y la Iglesia de 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 la Iglesia. Muy buenas tardes, hermano, presidente, obrero, hijo de nuestro comandante Chávez. Gracias por permitirnos escribir una nueva página en la historia de nuestra patria. Hoy, primero, y a todo el pueblo que nos acompaña. A Pacuana, Matea e Hipólita al Panteón. Ellas vienen de Huarico, de Miranda y de Aragua con ofrendas de tierra de semillas, con ofrendas de flores, de cantos, con ofrendas que vienen como lluvia fresca, como rocío, con el olor de la tierra mojada. Ellas vienen al Panteón, vienen con millones de mujeres que no se rindieron, que no se rendirán nunca. Ellas que sobrevivieron a la esclavitud, a la tortura, sobrevivieron a la propia muerte. Ellas vienen con la esperanza viva de un continente que no se rinde, vienen con la viayala, abrir el camino a un mundo nuevo de justicia, de igualdad, de amor, de alegría, de vida. Hoy, comandante presidente, camarada, obrero, hijo de Chávez, hermano de nosotras, de nosotros, Usted honra la palabra empeñada, usted honra el compromiso que el comandante Chávez asumió en el 2008 y que usted ratificó en el 2016. Hoy entran al panteón las más humildes, las eternamente negadas, discriminadas, olvidadas. Hoy entran al panteón la piache, la chamana, la sabia, la sanadora, la madre, la indígena que defendió con su vida la libertad del pueblo. El colonizador europeo la calificó de hechicera, vieja, irracional y pretendió con la muerte derrotar su espíritu, pero se equivocó. Hoy está entre nosotros y entre nosotras Apacuana más viva que nunca. Hoy con Apacuana entra al panteón el espíritu indómito de la Pachamama, el espíritu indómito de la avia yala. Hoy también, comandante, presidente, llegan, entran al panteón las mujeres que han consagrado su vida a dar, a amamantar, a educar una humanidad. Hoy el trabajo no reconocido, no pagado, no valorado, escondido y silenciado, pero que es el trabajo capaz, con amor, de forjar libertadoras y libertadores, como lo hicieron Hipólita y Matea, llegan al panteón. África, ese continente, hoy llega al panteón, una tierra tantas veces saqueada, satanizada, esclavizada. Hoy, como nunca, libra una batalla por su libertad y por su existencia. Hoy, hermano presidente, entra al panteón una humanidad discriminada, violentada, que ya no puede ser más dominada. Hoy, con esta decisión suya, hermano, comandante, presidente, entra al panteón y se despliega en la patria grande el legado más importante de nuestro comandante eterno, el socialismo feminista. Y es importante, comandante, presidente, en esta batalla que nos toca librar en todos los terrenos, económico, político, social, militar, comunicacional, en este escenario estamos librando la batalla de las ideas, que se debe librar en un mundo donde debemos romper con la ignorancia, con la manipulación, con la dictadura mediática. En esa batalla, por liberar el pensamiento y la conciencia crítica, en esa batalla el socialismo feminista es imprescindible, es necesario, es revolucionario. Para defender la vida en el planeta, para enfrentar la barbarie capitalista, imperialista y machista, el socialismo feminista es una bandera, es un arma, es un nutriente fundamental para formar a la mujer y al hombre nuevo. El imperialismo pretende, el imperialismo mundial, destruir a Venezuela, imponer su barbarie en el continente, pero hoy, como hace 200 años, nosotras y nosotros los derrotaremos. Venezuela, no podrán, no podrán con esta patria, no podrán con esta historia, no podrán con este pueblo. Venezuela sigue diciendo presente para defender este sueño, esta historia, esta América nuestra. Venezuela no es amenaza, Venezuela es esperanza para la humanidad. Y sabemos que bajo el liderazgo de nuestro presidente obrero, de nuestro leal hijo de Chávez y además feminista comprometido con nuestra causa, sabemos que lograremos la victoria, nosotros, con el luminoso y vivo ejemplo de nuestro comandante Chávez y con Bolívar como estandarte, con Bolívar y su ejército de libertadores y libertadoras lograremos la victoria. Nosotros, hermano presidente, que hoy llegamos al panteón con millones, millones de mujeres, decimos que tenemos patria, tenemos patria para siempre. Que vivan las que no se rinden, que viva Pacuana, que viva Matea, que viva Hipólita, que viva Bolívar y Chávez, y que viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Lo acompañamos, presidente, lograremos con usted la victoria. Palabras de la ministra del Pueblo Popular para la Mujer, la igualdad de género, Blanca de Cauda, a esta hora mencionaba el ingreso de estas tres heroínas al panteón nacional, se traduce en el ingreso del socialismo feminista que tanto defendió el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Hoy, como hace 200 años, denotaremos justamente a los enemigos de la patria. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, queridos y queridas compatriotas, sin lugar a dudas, no hay una mejor manera en este año 2017 de celebrar, de reivindicar, de resaltar el día mundial de las mujeres que traer la fuerza, la energía y el espíritu de estas tres hermosas y extraordinarias mujeres al panteón de los héroes y las heroínas de la patria. Hipólita Bolívar, Matea Bolívar y a Pacuana de los Quiriquiris. Quiero agradecer la presencia de la mujer venezolana hoy en las calles de Caracas, pedir para esa mujer que está en la calle, en la lucha, en la batalla, con la consigna, con el canto, con el pensamiento y el compromiso, todo nuestro aplauso y reconocimiento a las mujeres que están en las calles batallando todos los días. Un saludo muy especial a las compañeras ministras, vicepresidentas de soberanía política, almirante en jefa, compañera, Carmen Teresa Meléndez Rivas, a todas las ministras, a la ministra de la mujer, compañera Blanca Cacao, a la ministra de pueblos indígenas, compañera Aloa Núñez, a la ministra de servicio penitenciario, Santa Iris Varela, a la ministra de la salud, compañera Antonieta Caporales, a la ministra de agricultura urbana, compañera Erika del Valle Farías Peña, a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delciloína Rodríguez Gómez, a la jefa de gobierno de Caracas, Carolina Sestari, entre las ministras que puedo divisar por aquí, igualmente un saludo muy especial a la presidenta del Poder Electoral Constitucional de Venezuela, doctora Tibisay Lucena, todo el reconocimiento de nuestra patria, un saludo también muy especial, muy amoroso a la primera combatiente, diputada Silia Flores, Silita, no digo más, un saludo afectuoso y nuestras felicitaciones públicas por la reciente designación del doctor Michael Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, querido magistrado, y a la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, una mujer también, magistrada, al alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Vladimir Padrino López, general en jefe Maestro Pérez Arcai, comandantes del ejército, armada aviación, guardia nacional bolivariana, milicia nacional bolivariana, comandante de todos los redes y sodis del país, soldados y soldadas de la patria. Quiero también destacar la presencia en nuestro país de un hombre que ha acompañado al compañero presidente, jefe indio del sur, Evo Morales Aima, y que ha sido designado secretario general de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, se trata del compañero David Choquehuanca, un aymara que habla quechua, un aymara que habla quechua, David Choquehuanca, gracias por estar entre nosotros, secretario general de dignidad, de lucha, agradecemos mucho al presidente Evo Morales al haber propuesto y al Alba al haber aprobado por unanimidad la designación del compañero David Choquehuanca, cuando lo vi me sorprendí, no sabía que ya había llegado, pero para que ustedes los signos de los tiempos, el compañero David Choquehuanca llegó a las 12 del mediodía y a la una de la tarde ya estaba presente aquí en el Panteón Nacional, trayendo la fuerza del Alba y de los pueblos originarios de Sudamérica. Signos de tiempos de dignidad. Este es un acto muy simbólico y significativo. Ayer compartimos durante varias horas con intelectuales de más de 60 países del mundo, pensadores, escritores, que se han dado cita en Venezuela con motivo de los eventos por el recuerdo, el homenaje que le hace su patria entera al comandante Chávez a los cuatro años de su partida física de su siembra. Actos que empezaron el domingo 5 de marzo pasado y culminarán el próximo 15 de marzo a nivel nacional e internacional. Se han realizado y están en pleno desarrollo tres eventos. Uno, el encuentro mundial de movimientos sociales del ALBA que reúne a los más importantes líderes sociales, culturales de los movimientos humanistas, alternativos, progresistas del mundo entero. El otro, el foro antiimperialista Hugo Chávez que reúne líderes políticos, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, líderes de movimientos y partidos políticos del mundo entero que se han dado en cita en Venezuela para seguir afinando la batalla por un mundo de paz sin hegemonismo imperial. y en tercer lugar la red de intelectuales por la humanidad, por la paz fundadas en tiempos de nuestro comandante Hugo Chávez y que agrupa a centenares de intelectuales y pensadores del mundo entero en una ola creciente de debates, de trabajo, de propuestas y de resistencia al intento de imponer un mundo unipolar, hegemónico de supremacía blanca, occidental, racista. Tres encuentros de mucha importancia intelectual, política, ideológica, moral para nuestra patria en este momento en que desde el norte del mundo vuelven a agitarse las banderas del racismo, la xenofobia y el desprecio a nuestro pueblo. Un momento muy delicado de agotamiento de las formas políticas que asumió Europa y los Estados Unidos después de la llamada Segunda Guerra Mundial en 1945. El estado del bienestar social, las tesis del desarrollismo, luego las tesis del comercio libre que dieron además inicio y fundación por primera vez en la historia de la humanidad a el derecho internacional y al sistema público, diplomático, político de Naciones Unidas, a la organización de Naciones Unidas. Antes de esta era histórica que estamos haciendo referencia, compatriotas que me escuchan y que me ven a través de esta cadena nacional de radio y televisión a lo largo y ancho de nuestra patria, compatriotas que me escuchan y me ven a través de las redes sociales, Facebook Live, Periscope, Twitter, streaming, etcétera, etcétera, YouTube. Antes de esta era que hacemos referencia, nunca la humanidad tuvo bases comunes de valores compartidos, convertidos en leyes y en derechos de carácter internacional. Fue después de la llamada Segunda Guerra Mundial que se fundó el sistema de organización de Naciones Unidas y comenzó a construirse los elementos de lo que se configura el derecho público internacional que es la base de la paz del mundo. Ese mundo que se configuró desde 1945 hasta nuestros días ha entrado en crisis. Se han agotado las formas políticas económicas, militares, ideológicas y los liderazgos del mundo del norte. Es el mundo del norte el que ha generado durante siglos guerras. Solamente recordemos el siglo XX. ¿Quién generó la Primera Guerra Mundial? con más de 50 millones de muertos quien generó la Segunda Guerra Mundial de donde surgió el nazifascismo de América Latina de África de Asia de donde surgieron los nazis con su ideología de supremacía racial cultural religiosa económica de donde surgió el fascismo de donde surgió el franquismo muy importante para la humanidad en este momento que podamos compartir en el debate libre de ideas una caracterización correcta desde el punto de vista humano de las amenazas a las cuales comenzamos a enfrentarnos los pueblos del mundo pero sobre todo los pueblos del sur muy pertinente la reflexión que ha surgido desde Caracas en estos días muy pertinente el documento político doctrinario surgido de la cumbre de mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América porque desde Caracas hemos lanzado una alerta pero también hemos lanzado una línea para nuestro pueblo una línea que en las primeras de cambio queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ustedes como centro de luces de moral y ustedes que llevan la fuerza de las armas y de la historia de la república deben estar muy atentos profundamente atentos a todos a todas las señales que se emanan hoy por hoy de la crisis que sacude la política y la sociedad de Europa y de los Estados Unidos muy importante y muy pertinente las reflexiones que han surgido en estos días circunstancias parecidas llevaron a Europa entera a guerras a la destrucción a la muerte a la invasión e intento de sometimiento de los pueblos más débiles de Europa y del resto del mundo y qué decir si nos venimos a nuestras tierras y recordamos el suplicio que vivieron los abuelos y abuelas que parieron la historia de nuestros pueblos hace 500 400 300 años quien trajo el colonialismo a la América quien trajo el racismo y el esclavismo a la América quien trajo la explotación extrema del ser humano a la América los imperios europeos quien cometió el genocidio más grande que se conoce en la historia de la humanidad contra los pueblos aborígenes originarios de nuestra América quien cometió el genocidio más grande contra los pueblos de África que se tenga conocimiento es muy importante cuando uno ve estas niñas y estos niños que nos abrazan con su esperanza cuando me acerqué a esta niña de cabellos abundantes hermosa y le di un abrazo me dijo en el oído maduro no te rindas no te rindas jamás nos hemos rendido jamás porque a Pacuana Urimare no se rindieron jamás pero es muy importante que sigamos de manera perseverante casi obsesiva creando conciencia a partir del conocimiento de la historia a partir de la reivindicación de lo propio de lo nuestro de lo verdadero la juventud debe saber con mucha claridad lo que ha sido la verdad en la gestación de este tiempo histórico durante tantos siglos de batalla y de lucha la conciencia que se adquiere a través del conocimiento de la historia es la única que de verdad da valores suficientes para construir lo justo para construir lo perdurable para construir lo que nosotros aspiramos que sea nuestra sociedad una sociedad de hombres y mujeres iguales justos humanitarios solidarios una sociedad socialista no será suficiente las veces que develemos el misterio el secreto bien guardado del parto de la historia de hace 500 años aún Europa se niega a reconocerlo aún Europa no ha perdido no ha pedido perdón ni ha dado un solo paso para hacer justicia de cuatro siglos de saqueo genocidio opresión 80 millones de hombres y mujeres fueron asesinados casados torturados desaparecidos durante un siglo desde 1492 en adelante cuando llegaron los imperios europeos y que nos plantean que olvidemos de eso que nos plantean que no sepamos eso que nos plantean que callemos no no vamos a callar nuestra verdad de dolor de resistencia y de historia heroica ni hoy ni nunca la vamos a callar y nuestros atormentados hermanos africanos y afrodescendientes de donde viene este color de donde viene esta energía y esta fuerza nosotros también venimos de África somos tan americanos como africanos venimos del parto del Atlántico los imperios europeos descuartizaron el África en mil pedazos y no han parado de descuartizarla ¿qué fue lo que le hicieron a Libia compañero David Choquehuanca secretario general del ALBA hace apenas hace apenas 5 o 6 años un país que vivía en paz que era ejemplo de desarrollo socioeconómico con los más altos índices de desarrollo de toda el África un país que sostenía por su riqueza petrolera la estabilidad y la tranquilidad de más de 20 países de África del Norte y África subsahariana un país que era la contención de las corrientes terroristas muchas de ellas estimuladas por el dinero sucio del imperialismo norteamericano descuartizaron a Libia asesinaron a su líder y hoy no saben qué hacer con el terrorismo y con la crisis humanitaria de los refugiados solo en el año 2016 se cuentan más de 5 mil seres humanos más de 2 mil niños y niñas inocentes muertos en ese gran cementerio que se ha convertido en el mar Mediterráneo y quien habla de eso quien dice estas verdades y que hicieron con nuestros hermanos pueblos árabes de Irak un millón de muertos en Irak así que el genocidio no ha cesado no ha pasado cuando hablamos del pasado sin lugar a duda ese pasado nos da dramáticas claves del presente cuando vemos el sacrificio de Apacuana muchos podrán preguntarse hoy quién es Apacuana y por qué no conocemos Apacuana quiero saludar de manera muy especial al compañero vicepresidente de las misiones socialistas ministro de educación Elías Jagua Milano y al profesor Aristóbuli socialismo territorial camaradas feministas muchos se preguntarán seguro la inmensa mayoría quién es Apacuana cómo vivió dónde vivió qué hizo por qué la llevan al panteón nacional por qué Maduro dice que la historia de Apacuana nos da claves y luces de los que han sido los imperios y de los que pretenden los imperios hoy con nosotros es un gran reto político comunicacional educativo de nuestra revolución traer al presente la historia viva de quienes lucharon en estas tierras y regaron con sangre de su vida los caminos de la resistencia tratando de defender su derecho a la esperanza hoy he llegado a Apacuana al panteón nacional bien se lo merece Apacuana cacica indígena de los indios quiriquires que vivieron en los territorios de lo que hoy se conoce los valles del Tui que fueron libres y felices y establecieron su civilización y su cultura a lo largo y ancho de todo el territorio de lo que hoy es América de lo que hoy es Sudamérica y nuestra Venezuela se conoce por documentos históricos de la época y por registros que dejaron algunos de los llamados historiadores como José Oviedo y Baños cien años después que recogió el mito la leyenda de Apacuana de los quiriquires como fueron recogiendo el mito y la leyenda de la lucha de Huaycaipuro de Tamanaco de Tiuna de Calla Urima de Mara Venezuela junto a algunos otros países en nuestro continente tiene una rara circunstancia de que a pesar de que en aquellos tiempos no existían medios de comunicación prácticamente de ningún tipo la historia de resistencia de heroísmo la lucha la causa que defendieron nuestros pueblos indígenas a lo largo de cien años de resistencia a la conquista y la colonización y el genocidio europeo trascendió de generación en generación y no hay un pueblo o una región de Venezuela donde no se venere el espíritu innomable de algún cacique de alguna cacica de los pueblos indígenas no se reivindique su existencia no por casualidad fue nuestro país en la asamblea nacional constituyente de 1999 con la compañera constituyente noelipo caterra quien construyó un capítulo entero de derechos sociales económicos políticos culturales de los pueblos indígenas y le comentaba a unos líderes militares que vinieron recientemente no es por casualidad que nuestro ejército nuestra fuerza armada maestro Pérez Arcai compañeros no es por casualidad que nuestra fuerza armada desde tiempos inmemoriales reivindica a los grandes caciques Huaycaipuro Tiuna para colocar el nombre de sus cuarteles fuertes militares y lugares fundamentales de acción así que el peso del ejemplo hizo que perviviera y resistiera al olvido y a la mentira tanta lucha y tanta sangre derramada y si en algún lugar como nosotros los cristianos creemos está el espíritu de esos guerreros y de esas guerreras yo estoy seguro que Apacuana está comprobando está comprobando la certeza absoluta que tuvo en su lucha de que algún día su espíritu inmortal iba a vencer iba a ser reconocido por la tierra a la que le dejó su sangre de mujer buena de mujer madre de mujer luchadora era 1576 ya se iba a cumplir casi un siglo de la invasión criminal de Europa sobre América casi un siglo que se abalanzaron las naves militares de guerra sobre nuestras tierras para conquistarla para saquearla para exterminar a su población la Europa culta la Europa que parió a Hitler después 400 años después no nos confiemos de modismo y de mentiras estemos siempre preparados al cuchillo que esconden detrás del traje fino las oligarquías europeas que agreden a nuestras patrias no creamos ni una sola palabra de modismo de diplomacia y de hipocresía porque se valieron del espíritu bueno y humanitario de nuestros pueblos indios para venir por nosotros 1576 ya se conocían los crímenes que habían cometido en todas estas tierras los bárbaros llegados de Europa ya se conocía de su espíritu traidor voraz del desprecio que sentían porque consideraban más bajo que animales a nuestros abuelos y abuelas el racismo y desprecio es la ideología dominante en 500 años entre la relación de Europa la Europa de las élites y la América rebelde el racismo y la ideología dominante 1576 y en ese territorio de los valles del tuy de lo que hoy es el estado Miranda los pueblos quiriquires lograron la unión de todas las comunidades existentes en el área y ante la pérdida del cacique mayor que los dirigía en asamblea popular se propuso a Pacuana dice ese que era una mujer de 30 a 40 años madre ya de quienes fueron guerreros también en toda esa zona de los valles del tuy hoy valles de Aragua también y en la asamblea se propuso la imposibilidad de ir al combate frente a las tropas que venían a conquistarlos y a esclavizarlos por la falta de un líder de un jefe guerrero y un jefe con experiencia y surgió el nombre de Pacuana y Pacuana fue designada por los pueblos quiriquires como la cacica jefa que condujera las acciones militares contra las tropas imperiales españolas y criminales en su época y así fue Pacuana encabezó durante casi dos años una insurrección indígena de guerreros y guerreras por todos los valles del tuy que puso en jaque a las tropas colonizadoras hasta que la superioridad militar y la traición la traición entregó a las tropas guerreras de Pacuana y dice la historia recolectada recogida desde entonces que en 1577 Pacuana fue capturada fue torturada fue ahorcada y fue dejada a la exposición pública hasta que los animales la devoraron la culta Europa que nos ama mucho y que ama al mundo élites racistas de todos los tiempos así que el resurgir de las corrientes xenófobas que persiguen migrantes que torturan migrantes que desprecian a nuestros pueblos no es nueva es parte del ADN de las élites que han dominado y saqueado a Europa y al mundo a Pacuana forcada y expuesta públicamente como tantas veces hicieron con nuestros abuelos Andrés Sote José Leonardo Chirino con José Félix Rivas y con tantos que de la rama india africana y libertadora de las tres grandes raíces de nuestra historia supieron enfrentar y en algún momento del camino toparon con la derrota la tortura la humillación y la muerte así le tocó a Pacuana creían quienes la mataban muchos de ellos doce años antes habían participado en el asesinato y quema de nuestro gran cacique huaycaipuro creían que a Pacuana y la historia hermosa de vida y de resistencia de nuestros pueblos indígenas llegaba hasta ahí hoy 8 de marzo del 2017 podemos decir a Pacuana estás más viva que nunca vives en nosotros y estás al frente ahora de esta batalla tremenda por la dignidad contra los imperios que pretenden agredir a Venezuela a Pacuana vive huaycaipuro vive nunca será suficiente o mucho lo que hagamos por reivindicar nuestro símbolo esto es una batalla como decíamos ayer en el Teresa Carreño en el encuentro con intelectuales y líderes sociales del mundo esto es una batalla de ideas de símbolos de valores de modelos el modelo nuestro libertario igualitario humanista cristiano bolivariano chavista unionista antiimperialista un modelo de justicia democrático verdaderamente democrático y las ideas la doctrina que lo sustenta los símbolos históricos que lo sustentan y el modelo de ellos el modelo neocolonial proimperialista el modelo del sufrimiento del saqueo machista misógeno que desprecia a los pueblos y entre los pueblos desprecia nuestro color nuestra forma de ser nuestra cultura nuestra forma de vivir la religión y desprecia particularmente a las mujeres a nuestras mujeres a las mujeres del sur son dos modelos decía el comandante Fidel Castro desde hace más de 20 años la humanidad podrá salvarse frente a las amenazas imperiales del norte que contaminan que destruyen el planeta que imponen sistemas financieros económicos de saqueo que desprecia a nuestro pueblo que nos persiguen solo si ganamos la batalla de ideas de símbolos de valores de cultura de modelos solo si nos aferramos a nuestras raíces más profundas a nuestras verdaderas raíces así que hoy día internacional de la lucha por la igualdad y el respeto a las mujeres ha sido una idea muy pertinente necesaria justa haber traído los restos simbólicos de esta jefa india de la resistencia de la dignidad y del amor nuestra gran cacica apacuana que a partir de hoy viene a reforzar los batallones de vanguardia de esta lucha tremenda que hoy llevamos y también es justicia hay que decirlo a nuestro pueblo es justicia compañero Choquehuanca Choquehuanca nació en el alto verdad hijo de Nicolás indio aymara pero que habla quechua secretario general del ALBA nuestra hermana bolivia hija directa de la espada libertaria de Simón Bolívar de Antonio José de Sucre y de la importante gigantesca alianza bolivariana de los ejércitos que liberaron el entonces alto Perú y fundaron Bolivia es justicia hoy también hacer un reconocimiento al más alto nivel de nuestra patria a dos mujeres que viniendo de familias esclavas traídas del África tuvieron un papel significativo en la forja en el crecimiento del espíritu y el carácter de nuestro libertador Simón Bolívar libertador de todo un continente y de todos los siglos hoy hemos traído en reconocimiento a lo que fue su vida su aporte y su ejemplo también a nuestras queridas negras Hipólita Bolívar y Matea Bolívar Hipólita Bolívar que fue traída como nos explicaba las compañeras que formaron parte Casimira Hipólita fue la negra joven que trajeron de las haciendas de la familia Bolívar Palacios para apoyar al niño Simón que apenas recién nacido no pudo contar por enfermedad de su madre no pudo contar con sus atenciones personales la madre del libertador Simón Bolívar cuando parió al niño Simón por aquí cerca dice la negra Matea y certifica la negra Hipólita que el niño Simón nació en la sala grande del primer piso del patio de la casa de San Jacinto porque hay un debate si nació en Tácata perdón en Capaya no se vayan a molestar los capallenses porque Capaya para entonces también era parte de la provincia de Caracas otros dicen que nacieron por Barlovento allá en Curiepe Capaya dice el maestro Aristóbulo y cuando el niño Simón Bolívar fue parido por su madre aquí en este cielo de Caracas lamentablemente ella tuvo afectaciones a su salud y buscaron una negra fuerte bien formada quien también en días recientes había parido a su niño Mateo fruto de su amor y su casamiento con el negro Mateo Bolívar esto daría para varias historias de amor el negro Mateo y la negra Hipólita los trasladaron entonces a Caracas y la negra Hipólita se encargó del niño Bolívar y de amamantarlo fue su leche como decía nuestro libertador africana la que formó todo el sistema inmunológico y enriqueció el crecimiento de aquel recién nacido aquel bebé bello Simón José Antonio de la Trinidad quien creció aquí en Caracas de los brazos de esta negra que le enseñó lo que fue el amor el respeto a esa negra que había nacido también del amor y que nació esclava desde el vientre de su madre le tocó enseñarle al futuro libertador de América lo que era el respeto por el ser humano porque nosotros los africanos nosotros los americanos del sur sabemos lo que es el respeto al ser humano por siempre y nos lo han enseñado las mujeres nuestras madres aquí nos enseña el desprecio por el color de la piel o por la condición social o por la nacionalidad o por la religión y debemos cultivarlo desde Hipólita el amor por los niños no importaba su color o su condición social Choquehuanca y ese general libertador que entró al Potosí a Oruro a Cochabamba victorioso aprendió a respetar al niño indio de la mano de Hipólita y luego llegó la negra Matea más joven y junto a Hipólita lo enseñaron a cabalgar Hipólita dicen era muy buena jineta y Matea también Matea era más joven entonces Matea compartía los juegos con el niño Simón así que el niño Simón creció de la mano del amor del ejemplo de dos negras esclavas y aprendió desde el amor de dos negras esclavas a amar la libertad a querer la libertad a buscar la libertad la igualdad el respeto entre los seres humanos ese es nuestro Bolívar nada viene de la nada todo tiene una razón todo tiene una razón todo tiene una causa todo tiene una fuente todo tiene una inspiración de ahí viene nuestro gigante que sigue señalando el camino la negra hipólita siempre estuvo detrás de las hazañas del niño Simón nuestro libertador nunca la olvidó consta en documentos oficiales cartas del libertador Simón Bolívar como en medio de las batallas en Guayaquil en Lima no había lugar de nuestra Sudamérica donde estuviera el libertador y no recordara y no encargara a sus amigos y familiares más cercanos las atenciones y el apoyo a quien él reconoció en carta había sido su madre y había sido el único padre que él había conocido padre y madre Hipólita Bolívar reconocido por nuestro libertador Simón Bolívar en un gesto que sólo un poeta pudiera imaginar de las grandezas de esa vida fértil de nuestro libertador Simón Bolívar dice que el 10 de enero de 1827 cuando llegó a Caracas nuestro libertador por última vez dicho sea de paso y valga el reclamo no hemos conmemorado frente a nuestra juventud y nuestro pueblo los 190 años de la última visita de la última visita del libertador Pedro Calzadilla tenemos que asumir una ruta de recuerdo para resaltar conmemorar porque en este porque en este mismo en este mismo tiempo hace 190 años compañeros de la fuerza armada fue la última vez que vino nuestro amado libertador y vio Caracas vio su tierra y dicen que el 10 de enero de 1827 cuando Páez lo recibió en una carroza él venía a tratar de hacer los últimos esfuerzos para mantener la unión de la república y para construir la república de los pueblos que él aspiraba cuando iban cerca de lo que hoy es la esquina del Capitolio el pueblo volcado a las calles a vitorear a su libertador uno se imagina la escena ¿verdad? el pueblo en las calles gritando vive el libertador por miles y en alguna esquina por allí cerca de donde está hoy el Capitolio Bolívar divisó por la ventana a su negra hipólita a su madre y padre paró la carroza se bajó de la carroza y se fue a los brazos a abrazarla y a llorar de alegría junto a su negra asombrado quedó Páez y el pueblo de Caracas nunca olvidó ese gesto del libertador él nunca lo olvidó a ella luego de la partida física del libertador Hipólita lo sobrevivió hasta 1835 a Pedro murió algo más de los 70 años vivió en una pequeña casa ya libre porque el libertador le entregó su libertad luego de la batalla y la victoria de Carabobo en 1821 entregó la libertad a todos los esclavos de la familia Bolívar mucho mucho pero mucho antes de que en Venezuela se declarara la abolición de la esclavitud mucho mucho antes ella vivió hasta sus últimos días por aquí cerca en la plaza del silencio donde está la plaza Oliare ahí mismo al frente había una pequeña casa que lamentablemente como pasó en tantas cosas en nuestro país fue demolida cuando se construyó las torres del silencio y todo ese sistema de vivienda nadie pensó alguna fórmula para conservar la historia en Venezuela se salvó la casa del libertador ese pequeño espacio por milagro por casualidad porque estuvo a punto de ser barrido también como toda la historia de nuestro país barrido físicamente Matea Bolívar quien fue compañera de juegos del libertador si sobrevivió mucho tiempo Matea Bolívar logró vivir 112 años pudo participar en este panteón cuando se conmemoraron los 100 años del libertador en 1883 y ya con más de 100 años llegó caminando hasta el sarcófago del libertador para poner rosas y flores multicolores en homenaje a quien había sido su libertador y su hermano de crianza hipólita y matea en la historia de Venezuela dignifican como ninguna otra historia la condición amorosa solidaria noble buena patriótica y bolivariana de la mujer venezolana así que bienvenida hipólita y matea Bolívar a donde siempre permanecerán al panteón de los héroes y de las heroínas de la patria venezolana justicia 8 de marzo son muchas las batallas que estamos dando hoy y así como vinimos el 23 de enero a traer la fuerza y los restos de nuestro comandante Fabricio Ojeda va marcando todos estos actos la suma de los símbolos de los valores de lo que somos los venezolanos la verdadera venezolanidad la venezolanidad profunda que hablaba nuestro comandante Hugo Chávez y cuando se dice venezolanidad no estamos hablando de un nacionalismo chauvinista jamás cuando decimos la verdadera venezolanidad basada en nuestras raíces estamos hablando de la nueva latinoamericanidad de la nueva identidad latinoamericana caribeña suramericana de la ciudadanía y la identidad nuestra americana diría José Martí porque en Bolívar y en Chávez tenemos un pensamiento un sistema de valores y una estrategia de liberación continental de liberación continental es liberar social cultural y políticamente a nuestros pueblos de la dominación de las oligarquías y payas y liberarlos también de los chantajes y la dominación del imperialismo mundial como dijera ahorita nuestra ministra Blanca Ecao del sistema imperial mundial muy peligroso lo que está sucediendo en el norte del mundo nadie lo subestime queridos hermanos y compañeros la única defensa que tenemos los pueblos latinoamericanos y caribeños ante el desprecio el racismo como la xenofobia la persecución a que nos someten y nos amenazan desde el norte es estar una profunda unión una profunda identidad espiritual y moral entre latinoamericanos y caribeños es sentirnos hermanos y hermanas más allá de las diferencias ideológicas inclusive o políticas mucho más allá de las diferencias de frontera las campanas están sonando y están sonando para que haya un despertar de la conciencia de América Latina todos los días hay señales de un lado y del otro recientemente veíamos como recuerdan ustedes dos señales no suficientemente conocidas veíamos una entrevista que hacía un periodista de origen mexicano estadounidense latinoamericano jorge ramos no sé si ustedes la han visto jorge ramos un periodista de univisión no afecto a la revolución bolivariana al revés lamentablemente por mucho tiempo muy desafecto muy crítico no nos comprende no nos entiende respeto sus opiniones pero jorge ramos y gente como jorge ramos debe saber que al final como decimos en venezuela en la chiquita en la chiquita quien va a defender la dignidad de nuestros pueblos con valentía con fuerza y con la verdad somos nosotros los bolivarianos somos nosotros las bolivarianas de este tiempo somos nosotros los revolucionarios de este tiempo debe saberlo jorge que al final el monstruo que se viene es contra todos y somos nosotros los que hemos echado bases morales culturales políticas para defender a nuestro ser americano porque no nos sentimos ni más ni menos él hizo una entrevista ojalá pudiéramos pasarla varias veces en Tele Sur en Venezuela en Televisión correrla duro por las redes sociales más duro de lo que ha corrido porque es una señal desastrosa amenazante tan es así que este periodista Borges Ramos queda totalmente asombrado y se queda sin respuestas y sin preguntas yo lo veo en la entrevista que la he visto varias veces al borde de la desesperación cuando entrevista a un connotado líder mediático de estas corrientes de supremacía blanca racista que han surgido y han tomado el poder en los Estados Unidos y este señor explica de cómo Estados Unidos tiene que ser para los blancos de que es muy bien que se haya prohibido la entrada de migrantes a los Estados Unidos con aquel desprecio gigantesco hacia los musulmanes me recuerda mucho el desprecio hitleriano hacia el pueblo judío nuestro querido y amado pueblo judío que enarboló Hitler para exterminar a más de 6 millones de hombres y mujeres sobre todo de humildes del pueblo judío casi la misma amenaza el desprecio sobre el pueblo musulmán este señor dice que sí que ya se ha tomado la medida correcta de no permitir que entren más y de construir un muro que no es un muro contra México es un muro contra toda América Latina y el Caribe es el racismo la xenofobia el desprecio que conoció a Pacuana Hipólite y Matea y que la combinación del muro la prohibición de entrada y la expulsión de migrantes les va a permitir tener un Estados Unidos europeo este señor llega a decir con desparpajo porque se sienten ganadores y se quitan las máscaras y ponen a un lado el disimulo del marketing y la política como hipocresía este señor llega a decir que sí que los blancos ellos los racistas pues son superiores a nosotros son más inteligentes y nos llama pigmeos y el periodista Jorge Ramos queda asombrado y le hace una pregunta y una repregunta sobre el tema y el hombre llega a afirmar que sí la superioridad de la raza blanca sobre los pueblos del mundo es la ideología de la supremacía blanca racista otra vez como sustento ideológico del capital financiero especulativo y de las tendencias guerreristas que han tomado el poder en el norte del mundo o que amenazan con la toma del poder en el norte del mundo no es cualquier cosa lo que está sucediendo y debemos estar nosotros atentos alertas por eso es que la semana pasada nuestra canciller compañera Delsi Eloína en ejercicio de la presidencia que tiene Venezuela del movimiento de países no alineados iniciamos la jornada mundial de diálogo de civilizaciones de diálogo por la paz y el movimiento de países no alineados con Venezuela en la presidencia va a impulsar en todos los escenarios políticos diplomáticos mundiales este gran diálogo de civilizaciones de culturas de respeto desde el alba con el secretario general para crear una gran alianza de paz una gran alianza de tolerancia de respeto Venezuela está siendo amenazada saben ustedes otra vez quieren callar la voz de nuestra patria pero la voz de nuestra patria tiene fuerza propia está bien plantada en la historia y a la voz de Venezuela no la callará más nunca nadie en este planeta tierra la voz de Venezuela seguirá diciendo la verdad y vibrando con el corazón de los pueblos señal número uno señal número dos sigo insistiendo no ha respondido nada el gobierno peruano hoy lo lamento señal número dos si así en el norte del mundo las élites imperiales sacan de sus ADN sus desprecios y sus racismos contra el mundo su ideología que guió 500 años de colonialismo y masacre contra África América Latina el Caribe y el mundo entero también en esta parte del mundo segunda señal las expresiones groseras criminales ofensivas del señor Pedro Pablo Kuczynski contra América Latina y el Caribe nunca en la historia de nuestro continente un presidente o un líder de nuestros países había dicho había agredido de la forma como este señor lo hizo desde la universidad de Princeton en los Estados Unidos recientemente ustedes saben que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski que los latinoamericanos y caribeños somos unos perros echados dijo que América Latina los pueblos de América Latina y el Caribe eran unos perros simpáticos para los Estados Unidos salvo Venezuela que se porta mal no podemos dejar pasar esto yo le he dado la instrucción a la canciller Delcy Rodríguez que proceda de manera inmediata dado que desde el viernes pasado le he exigido al presidente Kuczynski que se retracte y que le pida perdón a los pueblos de América Latina a que de manera inmediata proceda a emitir una nota de protesta a nombre de los pueblos de América Latina y el Caribe y a promover una protesta de UNASUR de la CELAC y de todos los organismos internacionales contra las expresiones despreciativas del presidente Kuczynski contra los pueblos de América Latina no vamos a pasar una sola de esta ofensa y por qué el señor Kuczynski hace esto porque se quitan la máscara se sienten vencedores y ya no les hace falta el disimulo el marketing la hipocresía y porque viene de reunirse en Washington con las autoridades y él quiere agradar al final ¿quién es perro en esta historia? yo estoy seguro que los pueblos no son porque nosotros amamos y creemos profundamente en los pueblos de América Latina señor Kuczynski si no los patas en el suelo de los llanos venezolanos de los andes venezolanos no hubieran llegado a Junín y a Ayacucho con Bolívar y con Sucre a darle libertad a ese pueblo hermano del Perú señor Kuczynski no somos perros somos héroes de una patria rebelde que se ha levantado por los siglos de los siglos señor Kuczynski que vivan los pueblos de América Latina y el Caribe racismo se llama esto podemos demandar esto en los tribunales tribunales internacionales tribunales del Perú esto es racismo desprecio y si lo dice una persona que es jefe de estado de un gobierno tan importante como el Perú y todavía haciendo un gran esfuerzo le hacemos un llamado respetuoso público para que se retracte pida perdón y no lo hace ¿a quién tenemos en la primera magistratura del Perú? pero además deben saber ustedes que este señor se ha dedicado a conspirar contra Venezuela este señor se fue a Estados Unidos a decir que Venezuela se estaba sosteniendo con los dineros del narcotráfico cuando el Perú bajo su presidencia ha crecido en la producción y tráfico de drogas ilegales no permitidas el mundo al revés lo sabemos afortunadamente tenemos muchos amigos y tengo las pruebas en mis manos que en reuniones con los más altos niveles él insistió en esta tesis y en los Estados Unidos le dijeron autoridades que no tienen ninguna simpatía por la Venezuela revolucionaria le dijeron pero si Venezuela tiene petróleo tiene una inmensa riqueza no le hace falta eso en todo caso la producción de cocaína está en el Perú y en otros países nos contan y tenemos las pruebas de cómo se los dijeron pero además este señor jurungando como decimos en Venezuela y proponiendo una intervención contra Venezuela que no se los dijeron estemos despiertos estemos alertos son señales de un tiempo que nos debe encontrar a nuestro pueblo unido al pueblo de Venezuela lo debe encontrar unido y si alguien tiene capacidad para desde su amor desde su ejemplo diario desde su afecto generar la unión espiritual humana del pueblo de Venezuela ese alien se llama la mujer venezolana que es la que dirige conduce la vida espiritual moral educativa de nuestra familia de nuestras comunidades 40% de los hogares venezolanos se acuerda a la cifra del último censo el 40% de los 7.500.000 hogares estaba bajo la responsabilidad de una mujer que dirige sola a su familia 40% en los consejos comunales en los comités locales de abastecimiento y producción en las unidades de batalla Bolívar Chávez la UBCHE el 70% del liderazgo y la jefatura lo están ejerciendo ya mujeres son las lideresas lamentablemente todavía eso no se expresa en el poder político fuimos nosotros los que empujamos la elección 50-50 de las candidaturas a la fallida asamblea nacional de 2015 extinta y autodisuelta asamblea nacional fue la presidenta del poder electoral quien impuso medidas severas para garantizar la igualdad la participación de género por primera vez en la historia política de Venezuela si no hubiera sido por Tibisay Lucena la derecha venezolana no hubiera llevado ni una mujer al parlamento yo creo que desde el punto de vista político compañeros compañeras vicepresidentes de gobierno camarada vicepresidenta compañera ministra de la mujer ministras que tienen los más altos cargos de dirección del gobierno tenemos que ir a una aceleración del proceso de empoderamiento de la mujer en la dirección del gobierno en la dirección del estado en la dirección de la política nacional y en todas sus expresiones la política en el país es la convicción de un presidente que cree profundamente en la doctrina de Bolívar de que la mujer es superior al hombre y que lleva el legado del comandante Chávez que fue el primer presidente feminista de la historia de Venezuela gracias ¡Gracias! La lucha por empoderar política, económica, social, cultural y espiritualmente a las mujeres. Porque la mujer, además, la mujer venezolana es una mujer que desde niña, desde muy joven, adquiere ese sentido de responsabilidad colectiva, solidaria, de conducción, de la familia. Eso no debe venir de las épocas del matriarcado guayú. ¿Verdad, Noelí? Eso nos viene del matriarcado. Dicen algunos que hay que despatriarcalizar un poco la sociedad socialista en construcción. Hay que matriarcalizar. Se alborotan, güey. Y hay que ir generando las condiciones cada vez más óptimas para que el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, queridas compañeras, compatriotas, camaradas, queridos compañeros, sea cada vez más un gobierno al servicio de la mujer venezolana, de la mujer madre, de la mujer abuela, de la mujer hija, de la mujer estudiante, de la mujer trabajadora, de la mujer profesional. Seamos cada vez más un gobierno de las mujeres, para las mujeres, con las mujeres. Un gobierno feminista, de verdad. En la praxis diaria, diría nuestro comandante. Tenemos que afinar todo, para llegar al hogar, para promover esos valores tan hermosos del respeto, la igualdad, en el amor entre hombres y mujeres, para, en el socialismo, ir a la ofensiva, dándole cada vez más protagonismo verdadero a la mujer con su calidad. Porque no se trata que la mujer esté por ser mujer, sino por su calidad, por todos los valores, en donde sin lugar a dudas, que nadie le quepa dudas, la mujer es superior a nosotros. En su honestidad, en su disciplina social, en su calidad en el trabajo. Por ejemplo, veo aquí al frente, a quien es ya conocida como Santa Iris Varela, de los desposeídos. Me perdonan quienes me tengan que perdonar. Me perdonan, porque a veces uno toca ego, uno dice una cosa y toca un ego. Yo no tengo ningún problema con eso, porque yo no tengo ego. Lo eché al guaire hace mucho tiempo, el ego y la vanidad. No creo en egos, ególatras, ni vanidades, ni vanidosos. Uno es un ser humano de verdad cuando ya no tiene ego, cuando está desprendido de todos esos individualismos y todas esas cosas, pues, para no decir otra palabra que se correspondiría con el momento. Así que pido perdón de antemano, pero donde Iris, con un gran esfuerzo, bajo fuego permanente de los enemigos de la patria y de los envidiosos, donde Iris ha triunfado, fracasaron todos los hombres que estuvieron al frente de esa tarea. O miento, o miento. Y creo que Iris ha triunfado, porque ha asumido con amor de madre y con valentía esa tarea siempre inconclusa, porque la tarea de construir presidios dignos y humanos es una tarea siempre por hacer. Hemos liberado las cárceles en un 95% del caos y la locura. 95% de las cárceles en el país pudieras invitar a Choquehuanca para que lo conociera el secretario general del ALBA. 95% de las cárceles del país están bajo sistemas de régimen y no hay que descuidar ninguna. En estos días capturamos en el sistema que tenemos de cámaras centralizadas, Iris me escribió como a la una de la mañana, ¿verdad Silvia? Acabo de ver a XXX pasando XXX por la cámara. Lo capturé cuando iba entrando. Porque hay que cuidarlo todos los días. Porque lamentablemente las cárceles son resultado, son consecuencias de los antivalores, del crimen, ¿verdad? De los antivalores del capitalismo, del culto a las armas, del culto a las drogas, del culto a lo malo, a la riqueza fácil, a la violencia. Y llegan a las cárceles ya como resultado, consecuencia, de una vida deshecha. Jóvenes, sobre todo humildes, lamentablemente sigue siendo así. Que dan un paso en falso. Uno, y dos, y tres. Y terminan después, bueno, ya en un mundo, a veces casi sin recuperar. Nosotros tenemos el reto de hacer de las cárceles lugares donde la gente se recupere. Física, espiritual, social, cultural, económicamente. Que es una utopía. Sí es una utopía, pero esa utopía nos mueve. Así que, para poner un ejemplo, nuestra Santa Iris, de los desposeídos, le arde. Salen ahí mismo, a las tendencias de Twitter, a escribir Santa Iris. No le paremos a ellos, sigamos nuestro camino. Porque nosotros somos el amor, somos la vida, somos el camino. Sigamos, nosotros transitando este rumbo. Así que, compañeros, compañeras, debemos nosotros, 8 de marzo de 2017, debemos mejorar, perfeccionar todas las políticas públicas, todas las instituciones del país para que lleguen a la mujer que lo necesita. Digo, a la mujer madre que admiramos, a la mujer abuela, a la mujer trabajadora, a la mujer estudiante, a la mujer profesional, a la mujer que se levanta, que fuera de nuestro país, si aquí nuestra patria hubiera caído en manos de la derecha en cualquiera de estos años de lucha, y hubieran llegado los misógenos. Así es que se dice, ¿verdad? Hubieran llegado esa derecha misógena que desprecia a la mujer, que ataca a la mujer, que invisibiliza a la mujer. Hubiéramos regresado a los tiempos de orfandad, donde la mujer madre, la mujer abuela, la mujer estudiante, la mujer que soñaba estaba huérfana, excluida, muchas veces agredida por una sociedad que la desconocía, que no la quería. Nosotros tenemos que poner a la mujer en el centro del esfuerzo del gobierno revolucionario. Por eso, el vicepresidente Elías Agua y la ministra compañera Blanquecao me han propuesto un conjunto de decisiones que permitan ir elevando la capacidad de atención a la mujer venezolana. Ir llevando a un nivel cada vez más elevado las políticas públicas, las misiones y grandes misiones para atender a la mujer, para atender al hogar. En primer lugar, me han propuesto en el marco de la gran misión Hogares de la Patria. me han propuesto hemos llegado con el programa de Hogares de la Patria a 500 mil hogares y me han propuesto en el transcurso de los próximos 60 días y pongo fecha pues Don Elías Agua Milano Doña Blanquecao compañeros y compañeras en 60 días me han propuesto 8 de marzo 8 de abril 8 de mayo me han propuesto incrementar en 500 mil nuevos hogares y llegar a un millón de hogares de la Patria en los próximos 60 días ha aprobado el crecimiento y expansión de la gran misión Hogares de la Patria 500 mil nuevos hogares con la mujer al frente para atenderlos integralmente y en el marco de esa gran misión Hogares de la Patria la creación y rescate de un concepto del comandante Chávez las micromisiones la micromisión es un plan especial para atender a sectores que necesitan una atención valga la expresión especial una dedicación a detalle más profunda por eso me han propuesto que lancemos una micromisión para ampliar y fortalecer la red de centros de atención y formación integral a la mujer los CAFIN que nacieron en el año 2015 como parte de las propuestas del gobierno de calle 2013 perdón esta micromisión tiene como propósito ofrecer un servicio integral de atención y formación para el trabajo para la transformación la captación el censo atención integral formación de los casos que requieran de mujeres con pernotas transitorias alimentación oportuna de vida con sus hijos e hijas que estén en situación de pobreza crítica o en situación especial por eso anuncio la creación de la micromisión Paula Correa que llevará el nombre de la madre de nuestro gran Ezequiel Zamora aprobado compañero Elías compañera Blanca creada la micromisión Paula Correa para atender a esa mujer que tiene encima cuatro o cinco muchachos que está pariendo todos los días para llevarlos a clase para completar su alimentación su vestido su ropa su formación para atenderlos y que no le caigan en manos de del crimen de la violencia y de la aventura que lleva a la destrucción tenemos un instrumento fabuloso para esta micromisión lo tenemos ya ellos tienen su big data para manipular y nosotros tenemos el sistema del carnet de la patria para ir directo con la micromisión Paula Correa ya hoy mismo a buscar a atender y a elevar la vida de miles de mujeres y de familias con la micromisión Paula Correa este es el instrumento ¿verdad Silvia? esto lo estábamos hablando con Silvia ayer en la noche este es el poderoso instrumento ya se han inscrito varios millones de mujeres y de hombres a paso firme a paso seguro ya con las casi 4 millones de mujeres que están inscritas ya en el carnet de la patria podemos ir directamente a ese hogar ya sin demora por eso es que yo digo las jornadas del carnet de la patria tienen que ser estrictamente jueves viernes sábado y domingo para tomar el lunes martes y miércoles para el trabajo que llaman de carpintería buscar el hogar buscar la mujer llamarla atraerla atenderla quererla entregarle su tarjeta de la gran misión hogares de la patria que le llegue la misión allá ¿cuántos niños hay aquí? vente vamos recoge vámonos para una casa entregarle una casa digna reconstruirle la casa donde vive que las misiones se operen directamente aprobado pues en segundo lugar me están proponiendo el lanzamiento nacional de un nuevo instrumento de trabajo las unidades de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en todos los centros de salud en servicios obstétricos hacia la humanización del parto y el nacimiento yo soy experto en esto yo soy experto en parto sin dolor en parto humanizado me ofrezco como profesor de los talleres y de las jornadas que vamos a desarrollar de parto humanizado aprobado unidades nacionales de atención y prevención vamos a buscar a las barrigonas donde estén son 500 mil barrigas por año 500 mil niños y niñas hermosos que nos llegan por año todos los años nacen un poco más de 500 mil vamos a buscar a las barrigonas con amor y vamos a atender ese parto que la muchacha no le llegue el día del parto o la mujer sin saber respirar para contener ¿cómo se llama? las contracciones a veces yo me entero pues que la muchacha fue a París y no sabía nada de contracciones de dilatación de cómo debe pujar cómo debe respirar cómo contener hay ejercicios de imaginación de colores hay mil cosas para el parto humano si lo más humano que hay es el parto si no no existiéramos y las únicas que pueden parir son las mujeres yo no puedo parir aunque estoy en un parto diario por el gobierno es una cosa tan importante que debe ser objeto del trabajo del gobierno de todo el gobierno la salud reproductiva la salud sexual no puede ser tabú porque si le hablan de perversión sexual a nuestras niñas y niños en Youtube y en esas cosas ¿o no? y les ponen trampitas aquí videitos y cosas y le enseñan un poco de cosas que no deben ser piquemos adelante nosotros y a la mujer venezolana bueno todo el respaldo del gobierno bolivariano para que tenga una salud reproductiva y tenga partos humanos sin dolor y felices me declaro en campaña por la salud reproductiva y el parto humano y sin dolor de la mujer venezolana que vivan que vivan las barrigonas aprobado en tercer lugar aquí estoy desarrollar una amplia campaña nacional por el parto humanizado contra la violencia obstétrica estoy de acuerdo nuestra ministra creo que es obstetra conoce bastante este tema en un tiempo fue directora de la maternidad concepción palacio así que tenemos buenas profesionales buenas expertas vamos a ponernos en campaña esto es más importante a Silvia y bonito que cualquier cosa esto si es bonito poner todo el poder del gobierno del estado de la revolución abrazar y amar a la mujer venezolana que está trayendo al mundo al futuro y después acompañarla para que ese niño se levante el primer mes el segundo mes el tercer mes que no dejan dormir que de repente le da un dolor y uno no sabe que es y la muchacha debe tener no solamente a su familia a su mamá a sus familiares sino debe tener un folleto una cosa una idea un apoyo nuestros médicos nuestras médicas barrio adentro ¿verdad? esa es la diferencia entre una revolución de verdad y un gobierno más la diferencia la hace la calidad de lo que hacemos y como lo hacemos hagámoslo todos estos hombres que están aquí Elías Aristóbulo Reverol Molina Nelson Martínez Castro Soteldo Salazar Col Pedro Calzadilla Michael Moreno señor magistrado todos deberíamos convertirnos en expertos en expertos de parto humanizado en expertos de atención de nuestros niños niñas incorporarnos en esas cruzadas en esas jornadas ¿verdad? que es tan bonito y se los dice alguien que ama a los niños porque nos ha tocado criar ¿verdad? niños no es lo mismo en el caso de un hombre que sabe lo que es criar lo que es preparar una cremita ¿verdad? lo que es cambiar un pañal lo que es dormir con un dolor abdominal o del estómago del niño quitarle sacarle los gases darle la comida no es lo mismo quien lo ha vivido una y varias veces ahora lo vive con sus nietos de quien no lo ha vivido y no lo siente yo lo siento se lo digo mujeres profundamente porque creo profundamente en los procesos humanos que deben ir desde el vientre humanizando la sociedad o lo hacemos desde el vientre o después es más difícil ¿verdad? Ernesto Villegas también tú te tienes que convertir en experto Ernesto estás criando dos morochos ahorita una parejita de morochos ¿no? gemelos sin experiencia ah con experiencia Ernesto Ernesto uno lo ve uno lo llama a las 3 de la mañana y está durmiendo uno de los niños ¿verdad? así somos los revolucionarios humanos y debemos que ser más humanos ¿vale? nadie da lo que no tiene vemos lo que tenemos que es amor y sobre el amor construir la sociedad socialista la sociedad de futuro en cuarto lugar me proponen el fortalecimiento del programa que nació creo que hace un año ¿verdad? soy mujer que ha permitido financiar a emprendedoras a lo largo y ancho del país hay que hacer mucho más ¿no? cuarto lugar me proponen la asignación de la cartera de créditos de la banca pública atención Ramón Lobo no veo a Ramón Lobo por aquí ah está con Tarek claro trabajando unos temas repito atención Ramón Lobo que está con el vicepresidente ejecutivo trabajando varios temas asignación asignación de la cartera de créditos de la banca pública con perspectiva de género para incrementar los créditos en el programa soy mujer y dice instruir a la banca pública para que la cartera de crédito en cualquier actividad económica incorpore la perspectiva de género por lo que debe ser vinculante su aplicación para lo cual deberá el 45% de los créditos otorgados ser dirigidos a mujeres u organización donde haya participación de mujeres con iniciativas productivas aprobado 45% de la cartera de créditos de la banca pública para empezar gracias así 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 hacia que se gobierna maduro gracias gracias Bueno, queridas hermanas que están a las afueras todavía del panteón, ya vamos para allá a saludarlas y abrazarlas. Queridas compañeras que han venido hoy a este día especial, donde han venido a reforzar el batallón de resistencia histórica a nuestras heroínas Apacuana, Hipólita y Matea. Ellas cumplieron con dignidad su paso por esta historia, por esta patria. Y ahora dejaron el recuerdo y el legado mejor que podían dejar. Es un reto permanente para nosotros y para nosotras, mujeres, asumir las batallas del día del hoy, del presente. Y mantener intactos, y yo diría, acrecentar la capacidad de soñar con una nueva y mejor sociedad. Con una sociedad humana de armonía, de paz, de prosperidad, de progreso. Con una sociedad de inclusión verdadera, de desarrollo sostenido, sostenible. Combinar la batalla del día, del hoy, del presente, con aquella fuerza espiritual que nos da el pasado, que nos da el pasado, pero siempre con el sueño de que una nueva sociedad es posible. De que tenemos los instrumentos, el poder. Nunca antes otra generación tuvo tanto poder en esta tierra para hacer lo que nos toca hacer a nosotros. No desmayemos ni un segundo. No bajemos la guardia ni un segundo. Fortalezcamos todas las instancias de poder popular, en primer lugar. Fortalezcamos una mujer. Fortalezcamos el Congreso de la Patria de las Mujeres. Fortalezcamos todas las instituciones y organizaciones que creen conciencia y defienden a nuestra mujer. Fortalezcamos la capacidad de comunicación, de movilización de la mujer venezolana. Fortalezcamos el liderazgo. Aquí hay muchas escuelas de formación ideológica y política y de liderazgo. Dada las circunstancias de que el liderazgo de las mujeres, compañeras, es tan importante, tan natural, tan propio de la nueva sociedad en construcción, y lo valoramos, lo queremos tanto, yo creo que nosotros, compañera Blanca, compañeras ministras, compañeros vicepresidentes, tenemos que fundar una escuela nacional de liderazgo liderazgo popular, político, femenino, que permita forjar a ese liderazgo natural que está surgiendo y convertirlo en poder de liderazgo político hacia adelante, hacia arriba, hacia el futuro. Porque a veces muchas liderazgo del barrio tal, de la comunidad tal, que tiene una potencialidad gigante, no encuentra el camino para que le tiendan la mano y esa muchacha o esa mujer, madre, abuela, estudiante, trabajadora, joven o menos joven, no se quede solamente allí, en esa calle donde es líder o en esa comunidad. Uno de los sueños que nos debe mover es que surja un poderoso y nuevo liderazgo femenino de todas las comunidades que hoy dan la batalla contra la guerra económica. que surja con su carácter rebelde, propositivo. Vayamos a la búsqueda de ese liderazgo. Para eso fundé el Congreso de la Patria como un sistema de liderazgo nuevo, colectivo, insurgente. Yo creo profundamente en el liderazgo rebelde, insurgente del pueblo de base, del pueblo de a pie, y a ese liderazgo apelo, a ese liderazgo convoco para que tome las riendas del proceso revolucionario, para que no nos dejemos someter por la costumbre, por la burocracia. Hago un llamado a ese liderazgo irreverente, profundo, verdadero, auténtico, chavista, y al primero de todos, a la mujer. Demos ese vuelco. Es una de las más grandes exigencias que tenemos que hacernos, Blanca. Almirante en jefa, Carmen Teresa, Aloa, Cilia. Porque si bien Cilia es mi esposa, y la primera dama que llaman así, primera combatiente la llamo yo, Cilia es una líder revolucionaria por méritos propios, por esfuerzos propios. Es más líder que yo mil veces. Me perdona. O no. No miento. Yo conocí a Cilia, fue en los barrios de Caracas. Yo conocí a Cilia en los calabozos de la DICIP. Yo conocí a Cilia en la clandestinidad. O no, Cilia. Y Cilia fue líder en Caracas, en los barrios. Cilia era jefa de la Coordinadora Metropolitana del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en 1994. ¿Te acuerdas, Iri? Fue abogada de los militares revolucionarios bolivarianos en las cárceles de dignidad de Ronald Blanco La Cruz, del comandante Hugo Chávez y de otros. Lo que pasa es que a veces, como es esposa del presidente, hay la tendencia de que solamente me acompañe a mí. Y eso no debe ser. Cilia tiene que ponerse al frente también de muchas de estas tareas, como lo hace, pero mucho más. Además, porque Cilia es una revolucionaria verdadera, auténtica, profunda. Por eso el imperialismo la ha atacado y la ataca y la tiene en la mira. No saben quiénes somos. No saben que mientras más nos atacan, más revolucionarios, más patriotas y más chavistas nos volvemos. Más rebeldes nos convertimos. Mujeres de la patria unidos y tomen las riendas de la revolución para que sean ustedes las conductoras del presente y las constructoras del futuro. Que vivan las mujeres de la patria venezolana. Que viva Matea Hipólita Bolívar. Que viva el ejemplo de Apacuana. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Siempre venceremos con la mujer al frente. Hasta la victoria siempre. Gracias, Venezuela. Que viva el Día Internacional de la Mujer. Así culmina esta cadena nacional de radio y televisión durante este acto histórico celebrado en el Panteón Nacional con el ingreso al sitial de honor de tres heroínas de nuestra patria. Matea Bolívar, Hipólita Bolívar y la líder Apacuana ya reposan acá en el Panteón Nacional. El presidente de la República Bolívar, Nicolás Maduro ha llamado a las mujeres a crear esa escuela de liderazgo formativo justamente para enfrentar los escenarios que se presentan en la actualidad. Para que cada día ejerza un papel más protagónico en la sociedad justamente hacía anuncios importantes al país el día de hoy. Entre esos anuncios para las mujeres detallaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela la asignación y la atención de 500 mil nuevos hogares durante los próximos 60 días. Para elevar a un millón las familias atendidas también hizo el lanzamiento de la micromisión Paula Correa para atender a las mujeres que se encuentren en situación de pobreza crítica. Y también anunció el jefe de Estado venezolano el lanzamiento de las unidades de atención y prevención de violencia en centros de salud para un parto humanizado como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro. A su salida del Panteón Nacional también el presidente Nicolás Maduro anunciaba que se trata este ingreso, estas tres heroínas de la reivindicación histórica. Apacuana vive, Matea Bolívar, Hipólita Bolívar está presente hoy más que nunca en estas luchas independentistas, luchas libertarias del pueblo venezolano ante los ataques racistas, xenófobos que siguen y continúan gestándose desde el norte. Llamó a incrementar la conciencia política del pueblo venezolano. Ha dicho hoy como hace 200 años derrotamos, no podrán con nuestra historia, no podrán con nuestra dignidad, con nuestra herencia, con nuestra historia afrodescendiente y nuestra historia indígena. A esta hora podemos observar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela participando en estos rituales culturales de nuestros pueblos ancestrales que hoy se dan cita en el Panteón Nacional en este acto justo, en este acto reivindicativo el día de hoy. El presidente también ha mencionado que se encuentra justamente Venezuela bajo los ataques constantes, un momento delicado de las formas políticas que intentan también atacar nuevamente los logros que se han venido originando durante la revolución. Ha entrado en crisis, se han agotado las formas políticas desde el norte, también desde Europa y también ha dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aún Europa no ha pedido perdón ni ha dado un paso para hacer justicia a cuatro siglos de saqueo. Se trata del mayor genocidio en la historia, 80 millones de hombres asesinados, esto ha dicho que no es fácil de olvidar, por lo que ha anunciado, no vamos a callar, nuestro dolor, nuestro dolor no lo quita nadie, no lo supera nada. Pedimos una explicación y perdón por parte de Europa, sin embargo, nunca nos vamos a callar ante el mayor genocidio vivido en nuestra historia. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Ar! Hoy, 8 de marzo del año 2017, Apacuana está más viva que nunca, está al frente de esta batalla contra los imperios que quieren acabar con Venezuela. Decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no creamos en modismos, diplomacia e hipocresía, justamente para hacer referencia a toda esta batalla librada por nuestros pueblos ancestrales. Ha llamado también a que se retrache del presidente de Perú, Pedro Kulchinsky, a propósito de las declaraciones racistas emitidas en contra de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, por lo que hizo justamente a la canciller emitir esta nota de protesta en contra de una nueva agresión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. a Gregorio. ¡A Hombro! ¡Ar! Estas nuestras raíces, nuestra venezolanidad, así despide esta agrupación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presente en el Panteón Nacional en esta deuda histórica que asumió la revolución bolivariana ante estas campañas de desprecio, estas campañas de odio, de intolerancia. Sin embargo, a partir de la llegada de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez comenzó a reivindicarse el nombre de los héroes y heroínas justamente que lucharon por nuestra independencia. A parte de esta jornada vivida hoy, desde el Panteón Nacional, devuelvo el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.